Se salvó de milagro. Esta mujer estuvo a punto de que estos tres zampones la asaltaran en pleno corazón de San Isidro. Sin embargo, su compañero que solo la estaba dejando en su casa no corrió con la misma suerte. Vea como estos fascinerosos en la calle Los Naranjos esperan el momento exacto para hacer de las suyas. Solo les bastó menos de un minuto para robarse todas las pertenencias de su víctima. Dos sujetos bajan armados y encapuchados de esta camioneta gris. Mientras que su compinche lo espera en el vehículo. Amenazan a su víctima, lo agreden y lo despojan de su propia camioneta roja. A él lo han cañonado, lo han golpeado. Le han roto la cabeza y ellos lo jalaban dentro del carro para seguir robándolo. No satisfechos con esto, le quitan todas sus pertenencias para rápidamente darse a la fuga. Se han robado la lab, sus pertenencias, toda su información confidencial que tenía, sus documentos. El agraviado ya está fuera de peligro, pero aún está atemorizado y asustado de lo sucedido. Sin embargo, esta no sería la primera vez que ocurren robos en la misma cuadra. Estaban palanqueando, querían meterse a robar y avisó de seguridad del edificio del frente para que puedan llamar a serenazgo. La zona que es un poco oscura y se ve muy poca presencia policial y de serenazgo. Se espera que las autoridades monitoreen más la zona para que no vuelvan a ocurrir ese tipo de hechos delictivos. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Crónicas de Impacto. Sí, hemos empezado con esta noticia que nos alarma a todos, pero es viernes y queremos divertirnos. DJ, por favor, ponnos música de viernes que lo de hoy es estar totalmente... ¡Claro! ¡Eh! 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 Así, así. Cambiamos el mood porque estamos viernes, fin de semana. ¡Uh! Ya mañana no se trabaja, por suerte. Hizo mi look en hombreras. Así está, pero... Estoy muy feliz porque es la celebración del pollo a la brasa en breve. Y vamos a comer pollito, por eso estoy así de elegante. Es cierto, escuchen bien. El domingo es el día del pollo a la brasa y hoy lo vamos a festejar aquí en el set. Y como hoy fin de semana ya estamos buenas, vamos a decidir a quién le invitamos un poquito, un cuartito de pollo a la brasa. ¿Y culpa? Mamita, ¿han traído dos pollos a la brasa? No, han traído varios, Andrea, no te pases. Han traído varios y vamos a tener la opción de poder pasearnos un poquito y ver quién nos cae bien y quién nos cae mal. Me vas a disculpar, pero yo de mi pollo a la brasa no pretendo invitarle a nadie, ¿ah? Ay, oye, no te pases. Pero un cuartito y el collo. Voy a pensar, Juanca, sobre todo a ti si te invito. No, no, más bien, Juanca, esa es mi lista negra. Ah, ¿ves? Mira, yo al menos lo pensué. No, no, no. Pero de ahí vamos a elegir porque para eso tenemos para rato. Pero antes vamos a hablar acerca del amor en los tiempos de la política porque ahora pues se ha puesto de moda el enviar los whatsapps, los audios, diciendo te quiero, te amo. Dios mío, ¿qué está pasando? Bueno, pero hay que reconocer que muchos de los que están aquí en el set y de nuestro productor, en su época era la carta, ¿no? La paloma, la paloma mensajera. Antiguamente se usaba la carta, el papelito, como medio de comunicación para demostrar su amor. Entonces, a raíz de todo lo que ha pasado, hemos decidido, pues, hacer una investigación un poco más profunda de la política y el amor en los tiempos de whatsapp. Qué graciosa situación. Escuchar a Martín Vizcarra. Ponme el audio de Martín Vizcarra nuevamente, que yo necesito que escuchemos todos juntos y quiero ver la reacción. Por favor. Aunque se me pone la piel de gallina, si lo escuchas. ¿Qué sueñes conmigo? Que sueñes en todo lo que hacemos y que lo hagas parecer real. Solo recuerda que te quiero, te extraño y te quiero a mi lado. Un beso grande. Ay, no, Dios. Un loco enamorado. Dios mío, escúchame. Todavía no he comido pollo y ya se me regresa. Escúchame, escúchame. Giovanni, no sé por qué tú tienes pinta de que tú afanarías. Ah, no, 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 no. No sé por qué tienes la cara. No, no le digas. ¿Cómo le vas a decir que afana como Martín Vizcarra? Ese es bajo, ¿eh? Ese es bajo, ese es bajo. ¿Tú has visto o has escuchado a esos chicos que hablan así como Martín Vizcarra, pegaditos al celular, hablan de un ojito, que parece una ASMR y hablan así como... No, 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 qué terrorífico. Pero al final, lo bueno, lo positivo de todo es que eso nos sacó un memazo, que fue la canción del caramelo de chocolate. Ponla, ponla, ponla. Esa es clásica ahí ahora. Elín. Es polvo, endulzame, es que tú eres mi rey. Oye, buena canción, ¿ah? ¿Para qué, ah? Pito fiu fiu. Ay, no, 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 demasiado gracioso esto, pero lo vamos a dejar con sus sueños y sus amores clandestinos porque lo que tenemos para ustedes es otra cosa. Es maravillosa, de verdad. Esto sí vale la pena mencionarlo, por favor. ¿Quieren disfrutar de un bowl de popcorn sin culpa? Pues la Popcorn Maker Imaco prepara canchitas sin aceite de manera rápida y fácil para reunir a la familia. Tiene una cuchara superior para ingresar el maíz y así solo debemos tener un bowl listo para recibir canchita y echarle sal. También podemos poner en la cuchara superior unos trocitos de mantequilla y rociarlo en el bowl. Delicio. Tenemos una oferta especial para ti. Aplica el cupón Willax10 y obten un descuento del 10% en tu compra en nuestra tienda oficial www.imaco.p. No dejes pasar esta oportunidad para disfrutar de la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar. Muchísimas gracias, Imaco, por acompañarnos. Pero ahora les queremos hablar de alguien importante, alguien que hace que en los circos mantengan esa chispa y esa vida. Ayer les presentamos los 40 años de la tarumba, pero ahí conocimos a un payaso que en realidad llamó toda nuestra atención. Por supuesto. Payaso de profesión, más de 30 años de carrera. Y definitivamente una historia de muchísima inspiración. Carlos Oliveira es el payaso más querido del emblemático circo La Tarumba. Yo no fui a La Tarumba, como suele ser normalmente los niños van a La Tarumba. No, La Tarumba llegó a mí. Detrás de sus chistes, de su nariz roja y su alma de niño, hay una historia de inspiración trabajando 35 de los 40 años que tiene La Tarumba. ¿Podrías decir que el circo cambió tu vida? Absolutamente. Que a mí no solo me hace feliz, sino que me ha regalado una vida bonita. Todos los años, en julio, se levanta una carpa que llena de ilusión a miles de familias, con músicos, malabaristas y acróbatas, y sobre todo payasitos como Carlos Oliveira. Este hombre, que hoy con su arte alegra a muchos, fue en su momento un niño con muchas ilusiones. Mis papás son provincianos, desde chiquititos, y mi primer recuerdo es de carencia, ¿no? De carencia, de estar buscando siempre necesidad absoluta, de estar buscando siempre un lugar donde poder vivir. Creció en un asentamiento humano en San Martín de Porres, donde para él y otros chicos de su edad, pensar en oportunidades era casi utópico. De hecho, yo vivía en el barrio, que era un asentamiento humano, que no había luz, que no había agua, que no había gente incluso alrededor. Ya las oportunidades ni te digo, ¿no? Por aquel entonces, el Perú atravesaba tiempos de terror. Mientras tanto, un joven Fernando Ceballos recorría calles, plazas y asentamientos humanos en las periferias de Lima, para llevar arte, alegría y esperanza al corazón de muchos niños. Y de hecho, yo salgo de uno de esos barrios. La primera vez que lo vi fue increíble, porque nunca había visto gente, por ejemplo, que hiciera circo, y los vi con un grupo de niños que estaban jugando, que estaban jugando con zancos, con malabares, y me impactó. Me impactó el hecho de ver adultos relacionándose de manera amable con los niños, o sea, relacionándose con cariño, de manera horizontal. Creo que eso fue como un impacto tan grande en un barrio con una serie de carencias. Y fue así que aquel pequeño Carlos conoció la tarumba. Cuando entré estaba Fernando, y fue amor a primera vista. Varios niños de aquel humilde barrio fueron seleccionados, pero poco a poco, por distintas razones familiares, fueron abandonando sus clases. Los niños iban como dejando justamente por el tema del, entre perjuicio y necesidad, porque claro, muchos ayudaban a sus familias. Los papás decían, bueno, estás perdiendo el tiempo, ven a ayudarme a hacer cosas en la casa o en el trabajo. La familia de Carlos, por el contrario, vio en la tarumba las oportunidades que ellos difícilmente podrían darle. Mi mamá siempre me apoyó, siempre me apoyó, porque yo creo que ella vio la oportunidad también de una nueva vida. Claro, era un niño súper tímido, que no me relacionaba mucho con otras personas que no fueran del barrio. Hagas lo que hagas, si tienes como el respaldo de tu entorno, de tu familia, creo que va a ser exitoso. Después de varios años ensayando arduamente, a los 17 años, luego de terminar el colegio, tuvo su primera gloria con la tarumba. La primera vez que me subía a un avión que nunca en mi vida, ni siquiera había estado cerca, fue para ir a París. Entonces, claro, es alucinante, claro. Fuimos a hacer algunas presentaciones con Chevo, con Chevo Bayombrosio, con Fernando, con Estela y con un grupo de franceses. Pero ese fue solo el comienzo de una carrera llena de éxitos. En Francia, en Bélgica, en Argentina, en Brasil, ¿no? Con otras escuelas. Porque claro, uno no se imagina que se puede estudiar circo. En circo sí, existen escuelas, existen formaciones profesionales, y ahí conocí un montón, en Europa. Hoy, Carlos Oliveira, junto a otros artistas, y por supuesto, el gran Fernando Ceballos, celebran los 40 años de la tarumba. ¡Felices 40! ¡Oh, gracias! ¡Que venga la tarumba! Y por los 40 años, la tarumba presenta un espectáculo increíble, llamado Quereres. La tarumba presenta Quereres. De verdad, realmente espectacular. Emocionante, sí. Nunca había venido a un circo. La verdad que es un caballo hermoso, muy bonito, y la experiencia única, pues, ¿no? Y te hace sentir como un niño, ¿no? Es bonito, emocionante. Las nuevas generaciones vean a los payasos como artistas importantes de la escena. Y por eso cuidamos mucho el hecho también de compartir la risa con el público y no burlarnos de ello. Y con ese espíritu, Carlos se prepara en los camerinos para salir a alegrar los corazones de los niños y los jóvenes de 50 para arriba. Ahora sí, empieza el espectáculo de la tarumba. ¡Que empiece el espectáculo! En el escenario, él y otros payasitos desatan la risa del público. Calentando motores para lo que viene a continuación. Música, malabares, fantasía y acrobacias de altura. Estoy con mi nariz de payaso ya. ¿Qué fue lo que más le gustó? Cuando tiraba los malabares tan rápido con el fuego, chun, 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 no sé cómo lo hacían, no se quemaban. Emoción para mí, ¿no? Porque cada año es diferente, no es que se repita. A mí me fascinó. Ser payaso es una responsabilidad enorme. Para mí es reivindicar el rol de un artista importantísimo en la escena del circo. Que además en las últimas décadas ha sido menospreciado e incluso ahora se utiliza el payaso para descalificar. Es la historia de un hombre con alma de niño que gracias al arte circense cambió su vida y logró cumplir sus sueños. ¿Podrías decir que el circo cambió tu vida? Absolutamente. El circo me dio una carrera, me dio los amores, me dio una hija, me dio una familia feliz y me dio un entorno sano. Y también aprendizajes que yo jamás habría tenido en el colegio al que fui. Qué lindo, de verdad. Y cuántos recuerdos. Estoy convencida que muchos de nosotros, a veces de chiquitos le tenían miedo al payaso. Pero de grande, se dan cuenta que realmente es el alma de las fiestas, de los circos, de muchos shows. Y qué lindo que esa persona le haya entregado su vida a algo que ama. Y se merece todos los reconocimientos que tiene la cualidad. Por supuesto. Pero no podemos hacer como si no hubiera una mesa con tres pollos frente a nosotras en este momento. Estamos con Juan Alfredo Casanova, quien es el chef experto y hoy nos va a ayudar a convertirnos en maestras polleras. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. Les comento, miren, vamos a hacer el corte del pollo. Lo vamos a hacer totalmente sencillo para ustedes. Yo he visto, mira, cada que has ido a comprar pollito a la brasa y te has acercado ahí donde está todo la brasa girando el pollo, ¿tú has visto cómo cortan así? Claro. En cuartos en octubre. Parece fácil. Por supuesto. No, es súper sencillo. Van a ver que lo vamos a hacer súper sencillo el día de hoy. Para mí lo sencillo yo lo hago difícil, no te borrées. Estoy emocionada. Yo quiero cortar ese pollo, pero yo también tengo que elegir a quién de acá le voy a invitar el pollito a la brasa. Yo ya tengo en mi lista. Yo ya tengo en mi lista. Yo quiero de cerca. Me voy de cerca. Ven, ven, ven. Acompañame. A ver, a ver. A ver. No, Juanca, ya que estás tú acá, dime por qué te mereces tú el día de hoy probar un cuarto de pollo a la brasa de nuestras manos. Porque yo las trato bien. Siempre les indico cómo se ven las cosas. Ya, no, no, no. Te trabaste, papito. Siguiente, siguiente, siguiente. Siguiente. Ojo, Giovanni. Ojo, Giovanni. ¿Por qué te mereces tu cuarto de pollo a la brasa? Muy mudo. No come, no come, no come, no come. Ah, acá está. Mira, ven. Marlo. Marlo, les voy a decir algo, ya. Ellos solo vienen acá cuando hay comida porque ellos deberían estar en comisión o en sus casas. No sé qué hacen acá. Oye, pero él no estaba enfermo. ¿Qué hace con la camisa abierta mostrando los tres pelos que tiene? Ay, mira, su pecho es... Ay, no. Ya, dime, Marlo, por qué te mereces. Hasta el pecho del pollo tiene más pelo. Dime por qué te mereces tu cuarto de pollo. Porque no hemos cenado. Vale. ¿Por qué? Next, next. Porque no ha cenado, dice. No ha cenado. Michelle, ¿por qué te mereces tu cuarto? No usas el mismo recurso. ¿Por qué te mereces tu cuarto de pollo? Porque hemos regresado de comisión. ¿Y qué hicieron en la comisión? Espera, ¿qué hicieron en la comisión? No hemos comido. Es una comisión que no podemos adelantar, pero todavía no hemos comido. No hubo comida. No hubo comida. Ya, vas a comer. Ya, ya me gusta. Ya me gusta la boca. Probada, probada. Ven, ven, ven. Ven, sígueme, ven. ¿Por qué te mereces tu cuarto de pollo? ¿Se cae la pared? ¿Qué pasa? Porque trabajo todo el día. Merecido suficiente. Escuchen todos ustedes que vienen recién a esta hora. Se merece, se merece. Al día, al día. Vamos a conocer a Robby. Se le voy a enseñar qué pone los efectos. Porque son dos, son dos ahora. De pronto. Oye, ¿verdad? Porque hay dos DJs, ¿ah? Porque somos dos. ¿Y este impostor? ¿Cómo se llama? Él es Darwin, Darwin. Darwin, ¿es tu pupilo o qué? Sí. ¿Es su pareja? Ay, ay, está prohibido venir con pareja al canal. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! Acá somos al más libre. Escúchame, ¿qué? El DJ Robinson ahora es tan importante que tiene asistente, que lo está entrenando. Oye, trae a su pareja el trabajo. ¿Qué es esto? ¿Por qué te mereces tu pollo la abraza? A ver. Bueno, un maestro. No, sí. No, no hablo nada. Tú sigue poniendo música. Nomás, Robinson. Para eso sí eres bueno. ¿Y tú? Allá. Una semana, una semanita ya. ¿Y te he preguntado cuánto tiempo vas acá? Oye. ¿Te he preguntado por qué te mereces tu pollo la abraza? Porque vengo más punta al que Robinson. Ah, listo. Suficiente. Ah, ya está. Ya está. A ustedes dos no les voy a dar pollo. ¿Con una pareja así? ¿Para qué? Oye, ¿para qué enemigos? De verdad. Pero, ¿tú qué dices? ¿A quién les leamos? ¿O nosotras nomás nos quedamos? Mira, no sé. Depende, pero yo creo que el señor que ha estado desde las seis de la mañana... A él se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece, por supuesto, claro. A él será. Entonces, yo también tengo mi lista, pero eso será en un momento. Porque además del pollito a la abraza, que hoy lo vamos a celebrar, también algo que cae perfecto para combatir este fríocito son las sopitas al paso. Espectaculares. Por eso, si tú quieres saber qué sopitas al paso puedes encontrar y que te van a ayudar a combatir el frío, pues mira esto. Las bajas temperaturas en la capital no tienen horario, como tampoco los antojos por una sopa caliente. ¿Qué se ha pedido? Una parihuela. ¿Y qué tal está? No, está buena hasta. Es la primera vez que pido aquí. Buenísima. Desde hace unas semanas, una nueva propuesta para combatir el frío va cautivando a los friolentos que no tienen tiempo ni para respirar. Sopita caliente para llevar. Delivery, por favor. La idea surgió en la cabeza de un joven cocinero llamado Álvaro Amado, quien buscaba una oportunidad en el mundo culinario hasta que ésta llegó. Bienvenidos a Barra Chalaca. Les presento la sustancia Scott. Chincano, Parihuela, Chupe, Aguadito. Yo trabajo en la corporación Acurio hace 18 años. Hace 18 años llegué a trabajar a la mar porque hubo un concurso de primer cocinero joven que hubo aquí en el país y quedé en el tercer lugar. Y de ahí postulé a la mar y empecé ahí. Empecé como ayudante, el ayudante, el ayudante y ahí las ganas de superación y las ganas de salir adelante y aprovechar todas las oportunidades que se te brindan, uno llegó hasta aquí. Para él, Gastón Acurio, su maestro, es un ejemplo a seguir y un amigo con el que está innovando constantemente. Gastón es una de las personas las cuales uno aprende mucho y aparte de aprender, te inspira mucho. Y uno dice, escucha, qué capazo, con quien uno está trabajando y uno dice, no, estas oportunidades no las desaprovecho nunca. Con esa misma pasión es que crearon las sustancias hot de la Barra Chalaca. Cuatro opciones al paso para combatir el frío. Vamos a hacer el chupe de pescado al estilo Barra Chalaca. Vamos agregando fondo de pescado, papa, papa reventada. Vamos a agregarle nuestra base de ají amarillo. Tiene cebolla y ajos. Un poquito de guacatay, que es la menta de los Andes. Alberjitas, choclito, un poquito de orégano. Leche evaporada, es el match perfecto entre la papa, el guacatay, el fondo de pescado. Le da cremosidad, tiene la textura ideal. Acá tenemos nuestras sustancias hot, nuestro chupe levantamuertos y nuestra parihuela. Esas cuatro fueron las elegidas, porque es la que la gente más pide. Tenemos por acá chilcanos, tenemos parihuela, tenemos un chupe típico y distinto, que solamente lo hacemos aquí, que es a base de pescado, de chicharrón de pescado. Por acá tenemos el típico aguadito de choros. Me siento una combinación de sabores deliciosa. Algo calientito, contundente, con muchos mariscos y está muy rico. Recomendadísimo. Si buscas diversidad de sabores y nuevas fusiones, este invierno las sustancias hot serán tu mejor opción. ¡Qué rico! Esta es una buena manera para comer algo rápido, al paso, pero nutritivo y que sobre todo te dé fuerza. Eso, eso, eso. ¡Ay, ay! Vamos a darle a Juan Alfredo. ¡Ay, qué brillo! ¡Oye, oye! ¿Qué es eso? Es que yo tengo que llevar pollito a la plaza de mi casa. ¡Ah, ya! Así, así, comprando con el baile. Me encanta. Bueno, Juan Alfredo Casanova es el chef experto que hoy nos va a convertir en unas maestras. Así es. ¡Polleras! 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 ¡Parrilleras! No sé por qué. No, 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 polleras, así es. Bueno, chicas. ¿Cómo hacemos, Juan Alfredo? Lo primero que tienen que saber son los utensilios necesarios para poder usar, para poder cortarlo, ¿no? Ok. En este caso, los principales son el trinche y la tijera para cortar pollo. Hay que tener mucho cuidado siempre... ¿Qué es el cuchillo de Garfield? El cuchillo de Garfield. Hay que tener siempre mucho cuidado... Garfield, ¿qué es el capitán Garfield? Sí, Garfield. Hay que tener mucho cuidado siempre a la hora de aperturarlo porque puede saltar y no puede hacerle daño a alguien. Obviamente. Lo que vamos a hacer es siempre coger nuestro trinche de esta forma. Las dos son diestras, ¿cierto? Sí. Perfecto, entonces con la mano izquierda lo que van a hacer es coger el trinche. Entonces, van a proceder, siempre tiene que estar, el secreto es que siempre la pechuga esté para arriba. Ok. Para que sea más fácil. Entonces, van a clavarlo en una parte de la pechuga y van a empezar. Siempre es así porque a mí nunca me ha tocado el pecho con ese hueco. Hija, pero ella es el experto, tú le estás cuestionando al experto, ¿qué pasa? Y voy a cortar el hueso, el espinazo, así rápido. Claro, tiene que cortarlo, luego van a proceder a voltearlo. DJ, estoy en mis clases bajo un poco el volumen, me desconcentra. Una vez que ya está volteado, van a hacerlo de la misma forma. ¿Van a clavarlo? Lo hago para que ustedes puedan hacerlo. Definitivamente nosotros lo hacemos de otra forma, pero ustedes tienen que tener un poco más de lentitud para poderlo cortar, ¿no? Y en este caso ya está el pollo cortado. Luego lo que van a hacer es un corte aquí. Yo sigo con el... Ya está. Ah, en diagonal. Y un corte de la misma forma, en diagonal. Qué nervios, estoy nerviosa, ¿verdad? Porque la vida me pone estas pruebas. Ya está. Y ya está, tenemos nuestros cuatro cuartos. Ya está. Así es. Excelente. Espero que mi pollo, la verdad, no termine en octavos. Oye. Va a salir rápido. Oye, pero parece fácil, ¿ah? Parece fácil. Parece fácil, es súper, súper, súper sencillo. Sí, yo creo que así lo logramos. Es cuando corto el pollo en la casa, ¿verdad? Por supuesto, pero en vez de usar tu cuchillo, usas la tijera, que es mucho más simple. Es más fácil. Lo que van a hacer primero es ponerse los guantes, ambas. Ya. ¿Con quién empezamos? Con Andrea. Conmigo. Perfecto, Andrea. Entonces vamos a empezar. Andrea, perfecto. Lo que vas a hacer para que sea más fácil es agarrar el trinche de esta forma. Esa música. Oye, estos novios ahora que han sido descubiertos tan desconcentrados. ¿Qué pasa? ¿Qué no tienes esa? Por Dios. Valeria, me desconcentres, por favor. Que la música que han puesto. Ya, una vez que ya está. Uy, cuidado. Así es. Casi me vuelo el dedo. Ya. Van a cortarlo. Ábrelo por ahí. Exacto. Perfecto. Fíjate que cortes el hueso. Has agarrado el hueso. Pero Andrea tendrá solamente 60 segundos para hacer el corte. ¡Sí, empezó! No, no, no puedo. ¡Sí, empezó! Perfecto, perfecto. Ahora, voltealo. Con la ayuda del trinche, lávalo y voltealo. Mejor que yo, mira, imagínate. Primera vez que corta y ya está. Excelente. Les comento que este proceso que están haciendo lo van a poder ver repetidas veces en el Festival Pollito con Papas. Eso quería saber. Ve contándonos más o menos en lo que Andrea va cortando. ¿Cómo va a ser este festival? Que sé que es el 27 de julio. Así es, el 27 de julio en el Parque de la Exposición va a empezar el Festival Pollito con Papas, donde van a haber más de 40 platos diferentes a base de pollo, imagínate. ¡Rico! Ahora, es un buen momento para que todo el mundo pueda ir con la familia, ya que hay que considerar que puedes ir con la familia, puedes ir con la novia, puedes ir con los perritos. Hasta con la mascota, claro, porque es pet friendly, ¿no? Así es, así es, por supuesto. Ahora, sé que las entradas ya están en joinas. Por supuesto, las entradas las pueden conseguir en joinas en todo momento. No se olviden. ¡Perfecto! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bravo, bravo! ¿Por qué? ¡Si bien lo corté! ¡Ahí está, perfecto! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Así es! ¿Y esta por qué llora? Sé que era algo que nunca me va a salir bien. Ahora sí. Y la gente de la casa pensará que en mi vida he cortado un pollo, ¿no? Pero no tengo las tijeras así, pues. Yo en mi vida he cortado pollo, así que vamos a ver cómo me sale. Pero antes de empezar, una vueltita, pues. ¡Eh! 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 En el parque de la exposición, así es. Ya puede empezar, ¿no? Puedes empezar, ya. ¡Vamos! Y ahora sí. ¡No, no, no! Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. ¿Yo puedo ir comiendo acá y leal algo? Sí, por supuesto. Córtalo. Tienes que ver que agarres el hueso. Sigue, sigue. No hay problema. Abre más, abre más la tijera. Así está. Perfecto, perfecto. ¡Eh! 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 A mí no me ayudó. Ahí está. Perfecto, perfecto. Yo puedo igual, no me ayudé, no me ayudé, no te preocupes. No, 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 claro, claro. ¿Me deja la que crezca? Bien, bien, perfecto. ¿Y ahí le das la vuelta o no? ¡Mana! Así nomás, ¿no? El costadito, el costadito. Ya, esto es tu habilidad. Si tú puedes así, perfecto. Sin malograr, sin malograr, sin malograr, sin malograr, sin malograr el pecho. ¡Está cortando el pecho! ¡Sin malograr el pecho! ¡Ay! Está bien, perfecto, 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 perfecto. ¡Eso! ¡Diez! ¡No, no, no! ¡Ocho! ¡Señor! ¡No importa, no importa, después, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! Ya, ¿qué importa, Aliso? Dale 15 segundos más. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, tu pinche hueso! ¡Apúrense! ¡Ya está, ya está! ¡Qué gordias! ¡Qué roche! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, un aplauso para él! ¡Gracias! Señor, ya vimos su favoritismo, porque con Andrea no contó, ya nos dimos cuenta. Gracias, gracias, gracias. De antes de unos extras, a mí me contó todo. De antes te estaba contando el señor. ¡No pasa nada, no pasa nada! Acá ya nos damos cuenta de las cosas. Eso pasa cuando no sabes perder, se dan cuenta. Sí pasa, sí pasa. Pero bueno, ya estamos con los pollitos cortados, deliciosos, espectaculares. Entonces, nuevamente recordamos a todo el público, cómo adquirimos las entradas, qué fechas son, porque solamente es el 27 de julio. Sí, esta vez es el 27 de julio, en el Parque de la Exposición, las entradas las pueden encontrar en Join Us. Ya saben, más de 40 platos, las 100 primeras personas, imagínate, van a poder adquirir el pollo a 5 soles. ¿Qué? Así es, cualquiera de los platos a 5 lucitas. ¿Y desde qué hora estamos? Claro, un cuarto. ¿Desde qué hora van a estar? Desde las 11 de la mañana vamos a aperturar, no se olvide, pero el cuarto... Hacer la colita. Así es, el cuarto no viene solo, tienes cuarto con chaufa, cuarto con anticuchos, cuarto con caja china, cuarto con papas fritas, todos los cuartos que te imaginas. ¡Qué rico! ¿Y eso lo... 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 Por 5 lucitas. Y eso lo vamos a ver en un momento, porque también nos han traído todas las... Por supuesto, por supuesto, vamos a decorar toda la mesita. ¡Qué rico! La verdad que sí, bueno, está espectacular. Yo me adelanté con la lista y te puedo decir que está rica. Está rica, está rica. Claro, es que el Pueblo de la Brasa, obviamente, es bandera de nuestro país. Delicioso. Así que, ¿quién no va a poder disfrutar? ¿Quién no va a querer disfrutar de este festival? Ya saben que abajo están apareciendo todos los detalles para poder ir a este festival. El 27 de julio, muchísimas marcas, muchísimas empresas también. ¿Qué pasa? ¡Ah, ya! Después lo emplatamos. ¡Ah, ya! Después vamos a emplatar nuestro pollito. ¿Qué pensabas? ¿Que yo iba a comer 5 papas fritas sin ensaladas? No, no sé, es que no sé, es el chico que me está diciendo, está hablando como mimo. El que quiere dice que le vamos a invitar a ella. ¡Ah, ya, ya, ya! Ellos solo tienen pollito. Todos en producción están acá, un poco más y se meten al set porque están muy preocupados porque hay que invitar al resto. Porque quieren probar, porque quieren probar. Cuando no hay comida, ustedes no saben cómo es el set, pero es fantasma, es un set fantasma, es de verdad. Pero ahora vienen todos porque quieren pollito. Bueno, en un momento vamos a elegir quiénes son nuestros favoritos para invitarles el pollito. No se preocupen. No se preocupen. Tú todavía no te vas, mi querido Juan Alfredo, te quedas acá porque ahora vamos a conocer todo lo que es el salón del cacao y el chocolate porque si hay algo para endulzarnos la vida es un buen chocolate. Por supuesto. Así que si tú quieres conocerlo y ver a dónde puedes ir a disfrutar con tu familia, pues mira esto. Inició el decimoquinto salón del cacao y chocolate internacional 2024. Más de 200 están que venden chocolates de taza, bombones y hasta macerados. Para calmar este frío, ¿no? Cada marca guarda una historia que revalora la riqueza del cacao peruano. La vista, el color, tiene que ser uniforme. Ok. Tacto, que no se derrita con la mano, con el calor. Se derrite. Ajá. El sonido tenemos que tener un crunch, eso se llama el snap. Por eso, en los siguientes segundos le mostramos cinco de ellas. Es un homenaje al Perú y sus montañas, es como si por cada bocado viajas directamente al lugar. Es bueno para la piel, es bueno para el sistema digestivo, es bueno para el sistema nervioso. Yo creo que lo que más me enamoró fue que muchas veces la gente busca afuera lo que tiene dentro. Entonces, Perú es un país súper rico. Renato Gordillo es chef de profesión y en la universidad descubrió las fusiones que se pueden hacer con el cacao. Renacer nace en la universidad. Cuando estaba estudiando, reprobé un examen y decidí vender chocotecas para recobrar fondos. Y fue así de que logré recobrar los fondos, pasé el examen, pero me gustó el mundo de la chocolatería. En pandemia sacó adelante su emprendimiento, Renacer Chocolatier. Es importante que cada chocoteja tenga un nombre para poder resaltar el mensaje que queremos transmitir por cada cajita. Entonces, en el caso de la línea Renacer, es un mensaje directo al corazón. Hoy atiende cientos de pedidos que pueden solicitarse por delivery. Sí, esta es una chocoteja pintada a mano. Le hemos querido dar un toque rosado por el tema de que la bella durmiente se logra ver a una mujer durmiendo. Mmm, está deliciosa. Mira, tres colores diferentes. Es un crujiente de plátano. La parte del medio es un ganache de plátano caramelizado. Y la parte de arriba es una compota de cocona con salcha culantro. Unos pasos más allá se encuentra el stand exotic, que ofrece a sus consumidores ocho bebidas hechas a base de cacao. Tenemos acá ya una versión de del fino de aroma, algarrobina con chocolate. Tenemos café con chocolate, que es un sabor mocha. Es clásico, ¿no? El cafecito con chocolate. Así es. Y también tenemos el chocolate, por una delicia. Cada producto representa el trabajo y la unión de la familia de Ángel Villena, quien es uno de los fundadores. Mi hermano Iván, que es, digamos, el creador de la marca, él es el que se encarga principalmente de buscar mercado, negociar, digamos, los lotes grandes. En el caso mío, que yo soy el hermano que está entrando, ve mucho el tema de sabores. La fábrica de licores se encuentra en Tingo María y ahora estamos expandiendo desde Tingo María, en nuestro centro de operaciones, llegamos a nivel nacional, pero también tenemos dos almacenes en Lima, donde hacemos ya la venta por menores. Pero desde Tingo María hacemos la venta por mayor a todo el Perú. Y es más, también estamos exportando al mercado asiático. Este chuncho de Cusco, nuestro, de alguna manera, nuestro emblema medallero. Este es el chocolate fino de aroma. ¡Delicioso! El Cusco también se hace presente con Campos del Valle. Esta marca agrupa tres generaciones de la familia Torres. Nosotros somos la tercera generación de hijos de agricultores. Que, bueno, mi padre, Víctor Torres, es el que inició este tipo de agricultura en el cacao, donde buscaba siempre tener mayor rentabilidad, ¿no?, en su cosecha. Y gracias a él, motivamos en familia, logramos sacar nuestra marca Campos del Valle. Hemos nacido como empresa el 2018. Y, bueno, a la fecha venimos promocionando el cacao de origen del distrito de Pichari, de la zona de conservación del Parque Nacional Otishi. En estos seis años que tienen en el mercado, se vienen expandiendo en la selva de Cusco. Hoy en día tenemos dos puntos de venta acá en Lima, de manera online. A nivel regional, en Ayacucho, estamos con una tienda. En Pichari, en el Bray, tenemos una tienda física y una cafetería donde pueden venir a degustar. Tenemos 11 tipos de chocolates, tenemos pasta de cacao, tenemos trufas, tenemos presentaciones minis. Lo que me sale bastante es el chocolate con naranja y el chocolate con nibs de cacao. Este chocolate con nibs de cacao vamos a degustar. ¿Ese es el chocolate que me dices dark? El chocolate con 60% de cacao. Para poder consumir un chocolate, debemos comerlo con los sentidos. La vista, el color, tiene que ser uniforme. Ok. Tacto, que no se derrita con la mano, con el calor. Se derrite. Ajá. El sonido, tenemos que tener un crunch, eso se llama el snap, cuando partimos, el snap. Y luego hay que olerlo. Tiene que haber olores propios a cacao, no tiene que haber nada extraño. Y finalmente, degustarlo, ponerlo en la boca, con el paladar, dejar que con la temperatura corporal se disuelve el chocolate un poco. Mmm, está buenazo. Fama de Quillabamba tiene 30 años vendiendo varias fusiones del cacao. Nosotros iniciamos primero con lo que es la pasta pura, la pasta de cacao, que es para taza. Y poco a poco ahí hemos viendo otros derivados, ¿no? En base a lo que es el cacao. Esto nació, sí, en el mercado cusqueño, ¿no? Los que son los fundadores de esto es básicamente el señor Aniceto Avilés. Y de ahí ya se deriva, ¿no? A lo que es una segunda generación, que son los hijos. Hoy se encuentran con un punto de venta en Cusco. Actualmente es nuestro punto de venta, ¿no? En la calle Concebidaio. En ahí es donde pueden encontrar todos los productos. Esta es la presentación de lo que es la pasta pura de cacao. Como me indicaba, nosotros primero le pasamos el proceso del tostado. Después de este pasa una máquina que es una descascarilladora, ¿no? Para calmar este frío, ¿no? La exposición también cuenta con marcas líderes en la producción de cacao, como Tanshi de Loreto. Somos una empresa que cultiva cacao premium. Nuestro objetivo es poner en el mapa mundial del cacao. Nuestro cacao está cultivado bajo sistemas forestales únicos en el mundo. Tanshi opera en Tanshiacu desde el año 2011. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con la población. Nosotros tenemos 1.600 hectáreas como Tanshi. Nuestro cacao ya está en mercados sofisticados como Reino Unido, Europa, Estados Unidos. Y lo que hacemos es vender el grano de cacao. A través de su programa, PAPEC ofrecen el soporte a los pequeños agricultores locales, como a Palmira, Ayala, Cotirina. Es que da trabajo a la gente. Hombres y mujeres tienen trabajo. Y nosotros también tenemos un beneficio de que vendemos nuestro producto. Este es un cacao premium al 70% de cacao puro. Vas a probar el cacao que está en los países más sofisticados de la chocolatería. Tiene un aroma diferente. Diferente, sobre todo al momento que vas a probar el sabor. No es ácido como otros cacaos que pueden haber. Mmm, está rico. Está buenazo. Estas fueron solo algunas propuestas que puede encontrar en el decimoquinto Salón de Cacao y Chocolate Internacional 2024. Si usted es amante del cacao, no duden en visitar los stands hasta este domingo 21, en el que encontrará un sinfín de fusiones. Me encanta porque nuestro invitado, mira cómo baila. Es un bailarín nato, ¿ah? Ah, ah, ah. Pero tienes que meterle el chocolate. El chocolate. En tu otra vida ha sido bailarín, ¿ah? Escúcheme, si bailas como cocina, estamos perfectos. La comida queda rica. Bueno, hace un momento hablábamos de que no solamente en este festival vamos a encontrar el clásico pollito a la braza. Sino también muchísimos platos que son variaciones con el pollo a la braza. ¿Qué tenemos por aquí? Así es, por supuesto. Mira, a ver, tenemos una variedad de platos increíbles. Por ejemplo, tenemos chanchito a la caja china, tenemos anticuchos, tenemos chaufita. Y aparte del chanchito a la caja china, con el anticucho viene el pollo a la braza. Por supuesto. Hay un plato que se llama para llenarse, que viene chanchito a la caja china, anticuchos, papas. Entonces, ahí le ponemos un pollito. Ahí ponemos un pollito. Yo creo que hay mucha comida, yo le voy a poner una piernita. Una piernita. Ya saben, chicas, o sea, chicas, ya saben que el mejor plancito para el sábado 27 es ir con su familia al festival pollito con papas. Por supuesto. Ok, siguiente. Ahora, siguiente, siguiente plato. No sé, ustedes se siguen. Este de acá. A ver. Este, este de acá, este sería... Solicitado, pedido, el mostrito. Así es, sería mostrito, por supuesto, por supuesto. Pero tiene que ir con pecho. Tiene que ir con pecho. El mostrito sí o sí tiene que ir con pechito. Obvio, qué rico. Ahí en medio. No se olviden también que vamos a tener una cantidad de artistas increíbles. Va a estar Dani Ueda, va a estar Sontentación, David Sobrocco. Ah, va a pasar bien. Así es. Pero en menos festival, me encanta. Ok. A este de acá le vamos a... Yo me comí el ala de este pecho, ya, pero es porque ya tiene anticuchos. Yo ya no lo tenía hasta tu lado. Claro. Claro que sí. Sin alas. Así es. Este de acá, ya no viene anticuchos. No, ese viene solo chanchito a la caja china, le vamos a poner el cuartito. Tu cuartito, claro. O sea, saben que el pollo se divide en dos, ¿no? Tin pierna y pierna. Claro, tin pierna. Yo soy tin pecho. Así es. Así es. Yo soy tin pecho. Y a este le voy a poner un pecho. Sí, un pechito, amerita. Amerita, sí o no, un pechito. Amerita, un pechito, perfecto. Ahí está el pechito. Le habrá cortado este pollo, Dios mío. Ahora sí, llegó el momento de invitar. Ese fue él. Ese fuiste tú. Sí, le fue él. Ay, Dios mío. Yo fui yo, fui yo, fui yo. ¿Y a este le ponemos pollo también? Claro, todo es pollo. El rico Chaufita, ya saben ustedes. Ahora sí, llegó el momento de invitar. Con mi varita voy a elegir a quién le voy a dar. Acá falta, acá falta. Pero tiene que entrar bailando, chicas. Tiene que entrar bailando, lo voy a ayudar. Obvio. No, no, no tiene que entrar. Que entre bailando como pollo. Así es, así es. Que venga. Michelle. ¿Dónde está Michelle? Ay, ¿dónde está Michelle? Michelle. ¿Desapareció? Así te vamos a invitar a un cuerpo de pollo porque consideramos que necesitas más pollo y más papa. ¿Cómo pollo? ¿Cómo baila un pollo? Como pollo. Eh, eh, eh. Así no baila el pollo. Eh, eh. Mueve la calita. Mueve la calita. Mueve la calita. Mueve la calita, papá. Eh, 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 eh. Ay, ay. Su palito. Ay, eh, 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 eh. Tienes que bailar para ganártelo. Claro, claro. No, pero es tuyo, llévatelo. ¿Eh? No, aplausos, aplausos. Ya. Ahora que venga... Hugo. ¿Dónde está Hugo? Hugo. Llegó tu momento. Hugo. Eh, eh, eh. Bailando, Hugo, bailando. Bailando, Hugo. Como el pollo, como el pollo. Bailando, Hugo, bailando, eh. Eh, 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 eh. Un cuarto de pollo todo el mundo hace de todo. Vueltita. Vueltita, como el pollo, baila. Eh, eh, eh. Abajo, abajo, abajo. Eh, 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 eh. Ay, ay, ay. Lo que hace la gente por un pollo. Ese. Que tú quieras. Ese, ese, que está más completo. Claro, claro. Claro, eh. Por favor. ¡Eh! Muestra, muestra el plato a la cámara. Muestra, muestra. Para que tenga energía de todo lo que trabaja en el día. Este es chico. Él está todo el día acá. Él nos ayuda con todo el mobiliario, la utilería. De las seis de la mañana, creo que seis, siga acá hasta que termine el programa. Imagínate. Ahora, yo me voy a ir agarrando mi plato porque yo ya sé lo que viene después de la pausa comercial. Ah, sí, sí, sí. Y ya sé lo que sucede. Yo también, yo también. Pero uno que venga con ensaladista, por favor, ya no puedo más. Miren, nos vamos a una pausa comercial, pero vamos a regresar y vamos a continuar con estos platillos porque yo todavía no he probado la pausa.